Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? Bienvenidas una tarde más a nuestro directo diario como siempre. Nuestro primer directo que es a las 5 de la tarde, hoy un pelín tarde, en el cual os enseñamos un tallaje, una amplia gama de productos y de ropitas muy chulas que abarca un tallaje desde la talla 42 hasta la talla 68-70. El directo hoy viene cargado de novedades, de cosas súper chulas y no lo perdáis hasta el final porque viene ahí a tope a tope con muchas, muchas cosas guay. Bueno, pues empezamos el directo, yo soy Erika, para las que no nos conozcáis y os conectéis por primera vez, como siempre, yo me probaré la ropa y a continuación mi compañera no me mentirá, precio, tallaje, le podéis preguntar lo que queráis. Bueno, pues empezamos con el primer outfit del día, empezamos con el pantalón de bengalina, que ya sabéis que es una auténtica pasada, súper chulo, en color marrón, ¿vale? Y lo he combinado porque le voy a dar a este outfit un rollo más informal con la camiseta de tirante, ¿vale? De censura, de algodón, con la casaca esta que nos ha llegado nueva, que es una auténtica pasada, es como una sobrecamisa, pero casaca, ¿ok? Lleva una apertura en los laterales, las casacas se llevan a reventar, pero a reventar es una cosa impresionante, así que este año seguro que vais a tener dos o tres casacas en color liso, en color estampado, de chaleco, sin chaleco, porque se llevan muchísimo, ¿vale? Bueno, esta me parece maravillosa, me encanta la tela, me encanta la caída, porque estiliza un montón y además os voy a sacar partido con esta casaca porque me parece fabuloso el estampado que tiene, es un estampado que estiliza muchísimo, las aperturas laterales son la caña, es elástico, no se arruga nada y tiene muchísima caída, que es lo más importante. Y lo mejor de todo, tiene un cuello efecto solapa, que eso es fabuloso, ¿vale? Pues nada, primera ofi del día, combinamos nuestra casaca con la lencera negra y el pantalón de bengalina en color marrón que le queda ni al pelo. ¿Vamos por el siguiente ofi? Claro que sí. Buenas tardes chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues comenzamos el directo con los pantalones de bengalina, un pantalón súper, súper elástico, que lleva trevillas, este pantalón no llevaría en lo que es el botón ni cremallero, lo que sí lleva es unos bolsillos en la parte de atrás del culete, como iba diciendo, un pantalón súper elástico, que también lo tenemos disponible en tono verde y en tono verde, o sea, verde, este que es el came y negro. Talla, desde una S, que sería una 40-42, hasta una 4XL, 62-64, precio 35,99. La lencerilla básica de algodón de la casa de censura, escote redondo, tanto por la parte de adelante como por la de atrás, su precio 19,99 y esta también la tenemos disponible en blanco. Las tallas desde una M hasta una 7XL. Y la casaca, ahí, aquí que se me había enreado. Mirad qué estampado más original, qué mezcla y tonos verdes, camel, beige, un pelín de azul, que lleva, como bien ha dicho Erika, el cuello como si fuese camisero, con una apertura lateral, es su precio 49,99 las tallas, desde una 40-42 hasta una 70. Bueno, nos vamos con la siguiente combinación de este outfit. Y ahora sí, la lencera blanca, que queda genial, y el pantalón azul de chin-chin, ¿vale? El pantalón sería talle alto, ¿ok? Pero yo me lo suelo bajar porque si no me queda con el corto de la pierna, ¿vale? Yo ya sabéis que soy patilarga, entonces me lo he bajado para que lo vieseis. Aquí estaríamos jugando con un pantalón ancho, ¿vale? Recto, súper chulo. Y como veis, el azul con la casaca queda de lujo, porque los tonos vienen en azul también, ¿vale? Así que aquí ya podéis, o bien luego sacarle partido con cosas que vosotras tengáis que os den mucho rollo, ¿vale? O podéis coger ideas para más adelante hacer próximas compras, ¿vale? Y a cada una como más le guste. Me encantan las casacas, chicas, porque sobre todo es comodidad plena. La podéis abrochar porque da lugar a la broche, ¿vale? Sin ningún problema, no llevaría ningún botón. Y también se va a llevar mucho con cinturón, pero bueno, ya esa idea la dejo para otro directo para no saturar hoy, que si no me voy al directo de la hora. Así que nada, segundo outfit, os lo enseña Noe, súper cómodo, súper chulo y súper, súper tendencia. Chicas, por pantalón. Este pantalón lo tenemos disponible en negro y en azul marino. Con una gomita elástica, ¿vale? El tejido es como si fuese de punto frío, ¿verdad, Erick? Sí. Un punto frío. Me enseña el punto frío, pero es un pelín más gordillo. Más gordo. Porque... Más gordo que este, no sé si se podrá apreciar. Porque lleva como, es como una doble tela fina, o no se marque el tema celulitis y todo eso. Que a veces los puntos fríos lo marcan. Este es como viene... Yo creo que escucháis a Ericka, este es como más fuerte, ¿vale? El punto frío más fuerte. Su precio. 29,99. Las tallas desde una M hasta una 7XL. Repito, colores en azul marino y en negro. Esta sería la 4XL, para que hagáis una idea. La lencera básica. La lencera básica, os voy a enseñar dos tonos a la vez. La tenemos en dos tonos, en negro y en blanco. Su precio, 19,99. Las tallas desde una M hasta una 7XL. El tejido es de algodón. Escote redondo, tanto por delante como por atrás. Y la casaca, como bien ha dicho Ericka, lo acerco, ¿no veis? Que tiene tonos azules, verdes, camel, beige. Es uno de los juegas que los podamos combinar con diferentes outfits. Y, como sientas, aquí es chulo. Que queda muy chulo, le da muchísimo rollo. Y queda genial. Antes me la he dejado por fuera y ahora me la he puesto por dentro. Para que vieseis las dos opciones. Chulísimo como queda, ¿eh? Me encanta. La verdad que esta casaca es una casaca para sacarle un partidazo de Dios. Porque queda genial con absolutamente todísimo. Pues nada, el tercer outfit con esta casaca súper chulo. Y ahí quiero que me pongáis ahora mismo cuál es el que más os gusta a vosotros. De los tres, por ejemplo, que he sacado hasta ahora. Y yo mientras voy a por otro. Eso, eso. Escribidlo que luego nos gusta leerlo. Bueno, pues a verlo ha combinado con los pantalones de bengalina en tono verde. Que repito que estos también están en camel. Que fue el del primer outfit. Y es negro. Un pantalón súper súper elástico. Como veis, que lleva sus trevillas. Es de pitillo, pero no un pitillo que se ceña mucho a lo que es el tobillo. Precio 35,99 y tallaje. Desde una S, que sería una 40, 42, hasta una 4XL, 62, 64. Pero este pantalón puede llegar hasta unas 70, porque fijaros chicas, tiene muchísimo, muchísimo el astán. Por ahí veo que está disponiendo. Natividad, me gustan todos. Por ahí va el último, el último. A mí el último me ha gustado bastante, la verdad. Bueno, repito, el último que era este, la lencera básica, 19,99. La tenemos en tejido de algodón y también en tejido del otro es como poliéster, ¿no? Sí. El otro. En poliéster también tenemos esta lencera. Es como licra, poliéster y de él. Me gusta a él. Ahí está. Bueno, y si está chulísimo para arreglar, mirad simplemente con una lencera, con nuestros super vaqueros de talle alto, pantalón recto, súper chulo. Mirad cómo queda la casaca con nuestro pantalón, que está siendo un top 20 absolutamente. Espectacular, ¿verdad que sí? Increíble cómo queda este maravilloso pantalón. Y con la casaca le da un rollo súper, súper espectacular. Bueno, pues vamos a ver el siguiente. A ver, Eri. Como nos conocemos, a ver, Eri, se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta a ver cuál había cogido. Somos una, somos una. De los dos. Ha cogido el que tiene esta parte, la parte de atrás, como dos costuras. Los pantalones son de talle alto, como bien ha dicho Erika. Llevan tres villas, morcillos en la parte del culete y en la parte de adelante. Llevaría lo que es los dos grandes y el pequeño. Un pantalón elástico. Como veis, las tallas desde una 36 hasta una 60-62. Pero chicas, como siempre, os decimos, es muy importante que nos digáis vuestras medidas de contorno de pecho de cintura y de cadera. Nos las podéis enviar a WhatsApp 661-876-208-605-2584-17. Nos decís vuestras medidas y os decimos la talla que llevaríais. Bueno, os muestro de nuevo la casaca, que mirad cuántas combinaciones le estamos dando. Lleva aperturas laterales de manguita larga, el cuello camisero y su precio 49,99. Las tallas desde una P, que serían una 40-42, hasta una talla I, que serían aproximadamente una 70. Precio 49,99. Como veis, el cuello lo podéis poner como queráis, ¿vale? O tipo más levantadillo. Como más apetezca. Es para llevarla suelta. Si os apetece ponerle algún brochecillo o algo, pues se lo podéis poner. Eso no lo tenéis que decir cuando nos pidáis la ropa y nos decís vuestras medidas. Mira, Erika, Noe. Yo quiero ponerle un broche. Bueno, lo decís para tenerlo en cuenta que os llegue y os cierre bien. Bueno, Noe, chan, ta, ta, chan, chan. Bueno, y si con todas las combinaciones era espectacular, mirad el conjunto al completo. Impresionantemente impresionante. Fabuloso. Me encanta, chicas. Hay algo más que me guste a mí que algo totalmente conjuntado a lo que le saque. El partidazo que yo le acabo de sacar ahora mismo a este conjunto con miles de cosas. No existe. No existe eso. Así que nosotras lo sacamos, como sea. Bueno, mirad qué preciosidad. El pantalón es una pasada. Es un pantalón con cintura elástica. Tiene caída, ¿ok? Tiene una caída y un peso maravilloso de manera que no marca, ¿ok? Ya lo estáis viendo. Es de pierna ancha. Ya lo iréis viendo porque le vamos a meter un montón de combinaciones a este traje. Queda fabuloso con cinturón. Espectacular. El cuyo de camisa queda genial. Me encanta. Y lo mejor de todo. Tenemos promoción en este conjunto si lo cogeis por completo. ¿Por qué? Porque me encanta que tengáis ropa combinada. Me fascina. Así que tenéis una semana para... Sin contar mañana porque mañana es fiesta y no hay directo. Es fiesta aquí en Baza. Así que mañana no hacemos directo. Estamos de parranda, como dicen. A ver si desconectamos un poquillo. Venimos con las pilas del triple de cargada. Así que imaginaros. Pues nada, chicas. Este conjuntazo de aquí a una semana. Es decir, siete días... Ocho serían. Tiene un 10% de descuento si lo cogeis combinado. Un 10% en nueva colección. Así que nada, no os va a enseñar el pantalón, la camiseta. Y si lo cogeis antes de una semana, siete días, ya sabéis que tiene un 10% de descuento. Tienen que ser lo que hay en existencia en tienda. No que os tengamos que estar pidiendo porque no nos daría tiempo. Así que ahora mismo tenemos el tallaje completo. Y un 10% de descuento para estrenar colección. Así que qué más se puede pedir. Nada. Pero bueno, aquí no acaban las novedades. Mirad lo que nos acaba de llegar. Que estamos flipando. A mí me queda un poquito grande porque no ha venido la talla pequeña. Pero me da igual, os lo voy a enseñar. Ya tenemos nuestra súper magnífica lencera. Que teníamos en tirante, en manguita corta. Me viene grande, chicas. Es una talla o dos más de la que yo me suelo probar en los directos. Pero es que nos ha venido la P en blanca, ¿vale? Así que espectacular, chicas. Con manguita corta que siempre nos lo pedíais. Hay muchas que no. Entonces pedimos que la fabricaran. Y aquí está. Queda genial. Aquí también podéis utilizar vuestras chaquetas por fuera. Fenómena. Nos parece maravillosa. Y ha venido en blanca y en negra. ¡Olé! Este trajazo a un 10%. Pero prepararos porque os va a costar decidir. Espera un segundo. Os quedo con nosotros. Chica, o sea, chica, iba a decir, chica, eri. Eri, ¿pero el 10% en qué? En el conjunto del pantalón. En el conjunto del pantalón y la chaqueta, ¿no? Vale, vale. No lo sabía fijo. Y ante la duda... Sí, 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 sí. No me pensáis que eso lo lleva ella trajinando. Es que es que le surge así. Bueno, chicas, ¿qué os parece si la chaqueta es chula? El pantalón con el mismo estampado. Y este año es tendencia total llevar lo que es las dos piezas iguales. Bueno, pues un pantalón con la goma elástica, como ha dicho Erika. Es un pantalón que tiene bastante peso. Como veis. Por ahí ponen, ¡viva la Virgen de la Piedad! ¡Viva! Su precio, chicas, es 29,99 las tallas. Desde una P, que sería una 40-42, hasta una talla, hasta una 1. Que sería la especial, que equivale aproximadamente hasta la 70. Pues si os cogéis el conjunto, se haría un 10%. No me veis. Un 10% en lo que es el pantalón y un 10% en lo que es la chaqueta. ¿Verdad, Eri? Claro. Vale, vale, vale. El precio de la chaqueta es de 49,99. Las tallas, pues lo mismo. Desde una P, que sería una 40-42, hasta una 1, que sería como una 70. Pues 49,99 si os cogéis el pantalón, un 10%. ¿Ya está, Eri? Sí, voy a complicarle la vida a nuestras clientas. Bueno, y si el otro tono era espectacular, pues que a mí se me ha ido la pinza. A mí me ha encantado tanto este conjunto, que tenéis también el 10% en este tono y ahora os va a costar decidiros. Pero bueno, yo para sacaros de dudas, antes os he combinado el otro, hemos empezado combinando la parte de abajo. Pues empezamos sacando el conjunto al completo y vamos a combinarlo para que veáis todas las posibilidades que tiene también este conjunto. Y ya elijáis directamente la que más os interese o con la que más combinaciones tengáis cada una de vosotras. Los dos son espectaculares, así que ahí quiero ir mojándose y diciendo cuál es el que más os gusta. El que tiene tonos verdes y azules y color beige o el que tiene los tonos bugambilla, verde y negro. Venga, vamos a elegir a ver cuál es el que más gusta entre nuestras chicas, que eso me encanta saberlo porque así cada vez os voy conociendo más. Y cuando estoy pidiendo me acuerdo de cada una de vosotras. Vamos al lío que os voy a decir combinaciones con este conjunto tan espectacular. Primera, con la camiseta tan chula en color morada o burdeos, cada una como la queráis llamar. Porque el otro día una chica me dijo es morada y yo no había caído en decir ese tono porque lo considero como un burdeos. Pero es verdad que puede ser un morado o un tono ahí diferente. Pues nada, mis niñas, vamos a combinarlo. Ahora qué, chicas. Ahora qué. Dilema, ¿verdad? Porque fijaros los tonos tan chulos que tiene este pantalón. Como ha dicho Erika, tonos burdeos, lilas, yo también veo por ahí lilas, morados, verdes. El pantalón es exactamente igual que el otro. Una goma elástica con bastante peso. El pantalón está genial porque no estiliza siempre un montón. Precio. Igual que el otro, 29,99 las tallas. Desde una P, que sería una 40,42, hasta una talla 1, que equivale aproximadamente a una 70. La casaca. Pues exactamente igual, pero cambia lo que es los tonos. Por ahí. Los dos, las dos están chulas, será. Me encantan las prendas que tiene y los modelos espectaculares. Muchas gracias. Como iba diciendo, esta chaquetilla en tono, lo podemos decir también tono, ¿cómo lo has dicho tú, Malva? Burdeo, Malva, morado. 49,99. Si os cogeis también el pantalón, se aplica un 10% de descuento hasta el martes que viene, ¿verdad, Eri? No, sería hasta el jueves, porque el mescal no se cuenta. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale, chicas, pues vamos, pero vamos, que hasta agotar existen, básicamente. Que se agotarán antes, seguramente. Vamos con otra combinación súper chula de este blusón. Ahora he puesto el pantalón, antes lo habíamos puesto en tonos verdes, ahora he cogido los tonos de la camiseta y la lencera que viene en color negro. Súper, súper bonita, espectacular. Vamos por la primera combinación, ya sabéis que este es el pantalón de goma, que tiene mucha caída, y bolsillo, ¿ok? La lencera, la misma que he sacado antes en blanca, en color negro, una espectacularidad súper, súper increíble. Queda maravillosamente preciosa. ¿Y qué combinación os gusta más? ¿Qué color os gusta más de las dos? A ver que voy leyendo por ahí. ¿Qué color tiene la lencera? La lencera. Piedad en negra y en blanca, corazón. En blanca y en negra. Espectacular, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos por otra! Chicas, por los pantalones. Estos serían los que llevaba Erika, que lleva un bolsillo, una goma elástica y la cintura de punto fino. Su precio, 24,99 colores. Azumarino, gris, negro y berenjena. La lencera, chicas, que no la he dicho antes. La lencera con puntilla, la tenemos con puntilla en blanca, la tenemos también en tono negro. También llevaría lo que es la puntilla en tono negro. Manguita corta, una manguita de copa, con el mismo encaje que en el cuello. Y en la parte de abajo también llevaría lo que es la puntilla. Las tallas desde una P, que sería una 40-42, hasta una talla 1, que sería una 70. Precio, 31,99 colores, negro y blanco. Bueno, y si quedaba genial con el otro pantalón, mirad con el vaquerito. Qué rollo le da este color. Y nuestra lencera en color negro, que queda súper original y súper chula. Genial, vamos por otro. Voy, 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 que se me había quedado el otro pantalón y no lo podía hacer coger. Chicas, por pantalón, elástico, vale, las tallas desde una 36 hasta una 60 y 62, 64. Un pantalón elástico, de pitillo, su precio 49,99. Erick, te la has combinado con la básica, ¿verdad? Con la lencera negra. La básica, ¿no? Sí. Que no me ha dado tiempo a verla. Precio de la lencera negra, la básica de algodón. Precio 19,99. Escote redondo, tanto por adelante como por atrás. Las tallas desde una M hasta una 7XL, colores en blanco y en negro. Es un algodón que tiene bastante lastán. ¿Cómo veis? ¿Veis, chicas? Las tallas, eso, desde una M hasta una 7XL. Ya está Erika medio vistiéndose ahí. A ver qué me decís. El morado, esa. La lencera, te ha contestado Erika, la lencera está en blanca y en negra. Bueno, chicas, y si era espectacular con el conjunto entero, mirad con la blusa esta tan chula, que lleva el filo en negro, he puesto el pantalón en negro, la chaquetita así por encima, mirad qué bonita queda con el tono, y cómo le da juego a las letras que lleva la blusita. Y si os apetece meterla por dentro, pues también queda muy, muy guay. Mirad qué original. Pues nada, mis niñas, ya sabéis, promoción súper espectacular, cogiendo el conjunto un 10% en nueva colección, fabuloso. Y nada, y ahora ya os hemos dado ahí mogollón de ideas para que lo combinéis y le sacáis un partidazo de la de Dios. Así que nada, no lo dejéis escapar, porque es una auténtica pasada. Y este año las combinaciones van a ser a tope, a tope, mejor que nunca, así que imaginaros. Imaginaros. Bueno, mis niñas, qué color va ganando por ahí, cuál os gusta más. A ver qué veo yo por ahí. El morado, el morado. Madre mía, a ti te queda todo bien con ese cuerpo que tienes. Mira mi niña, muchas gracias, niña. Bueno, me hace un poco falta un poquillo de carnes, pero bueno, hija, es que no sale. Pero bueno, esto hay que quererse como uno quiere. Mira mi, como uno es. Mira mi trini poniendo por ahí. El morado, así me gusta. ¿Qué color os gusta? Antonia, a ver qué color te gusta a ti. Paquita, quiero ver los colores. Antonio Soco. Dice, hola guapa, cómo te echamos de menos. Ah, mira, están poniendo mis compañeros en qué se queda el conjunto. De vez que he visto de repente hay 71 con algo. ¿Cuánto se queda el conjunto sin rebajas? Pues espérate que no me fumo. Creo que es 49 con 99. Más 29, 50, más 30, 80. ¿80? Sí. 80 euros para tirar el conjunto sin rebajas. ¿Y con un 10%? 71. 71, pues nada. Ya tenéis la rebaja hecha ahí, corazones. Pues nada, mis niñas, ya solamente os queda coger el que más os guste, fenómeno. Y fenómenamente ya tenéis un montón de ideas para combinarlo. Y al que más tengáis vuestro surtido, pues cogéis ese color. Pues nada más, os dejo con hoy. Yo me despido, voy a cambiarme al directo de las tallas pequeñas, que como siempre, con retraso. Un besito y hasta el jueves. Pues sí chicas, eso te iba a decir, Erick, que vamos a regular tiempo. Bueno chicas, por pantalón de bengalina, os recuerdo tonos que estaban en camen. A ver, se los tengo por aquí encima. Lo tenemos en verde, en camen y en negro. Las tallas. Es de una S, 40 a 42, hasta una 4XL. 62, 64, pero puede llegar aproximadamente hasta 1,70. Precio, pendo que se le ha caído. Precio 35,99. La blusita que llevaba Ericka sería esta. Vale, que lleva las terminaciones en negro. Llevaría lo que es un botoncillo aquí. Que lo podéis desagrochar y se queda en manquita larga. Su precio, 35,99. Las tallas desde una N hasta una 7XL. La casaca. Su precio, 49,99. Las tallas desde una P, que sería una 40 a 42, hasta una talla a la 1. Que equivale aproximadamente hasta la 70. Y este conjuntillo también lo tenemos en tono verde. Tono verde y tono morado. Yo recuerdo, el pantalón. ¿Dónde lo he puesto? Por aquí. El pantalón, que también lo tenemos en tono morado y en tono verde. Si lo cojáis compañeros con la chaquetilla, pues un 10% de descuento. El precio del pantalón es 29,99. Las tallas lo mismo. Desde una 40 a 42 hasta una 70. Bueno chicas, me despido de vosotras. Os recuerdo que mañana nos hacemos directo. Así que nos vemos el jueves. Muchísimos besos. Y hasta el jueves. Adiós.